Más de 200 alumnos de toda la comarca han realizado este miércoles en el Instituto de Tarancón las pruebas de acceso a ciclos formativos en grado medio y superior. La cifra se ha reducido considerablemente en relación a otros años, pues ya no pueden acudir personas de otras localidades, de comunidades limítrofes. Desde el año pasado tenemos menos gente, primero porque el año pasado todos los que venían de Villarejo, que eran aproximadamente un tribunal, pasaron a Orcajo. Pero este año la normativa ha cambiado y los de otras comunidades no se pueden presentar en Castilla-La Mancha si no se presentaron en el año anterior. Si hay gente que tiene una parte pendiente y tal, sí puede. Entonces, este año tenemos un tribunal de grado medio y dos de grado superior. La oferta de ciclos formativos en el Instituto de La Ontanilla por el momento se va a intentar mantener. Nosotros seguimos teniendo dos grados medios de ciclo formativo en electrónica y en automoción y grado medio y grado superior en administración. Ni ha cambiado ni de momento va a cambiar esa oferta porque la Junta no está teniendo en cuenta ampliaciones. Los alumnos que se decantan por administración y dirección de empresas o automoción tienen posibilidades de empleo. Hasta ahora todos encontraban una salida laboral, más aún en el caso de equipos electrónicos. En cuanto a los de equipos electrónicos, aún más. Lo que pasa es que es uno de los ciclos menos demandados, porque supone también una dificultad al cursarlos. Tienen materias que son más complicadas y a veces la gente no... Una vez que entra se da cuenta de que el esfuerzo que tiene que realizar o no es lo que esperaban, ¿vale? Pero quizá es el que tenemos ahora mismo con más dificultades. Se han presentado alumnos con la secundaria recién acabada o terminada hace tiempo que retoman los estudios porque la situación laboral ahora mismo no les deja acceder a un puesto de trabajo.